...que iniciamos con mucho entusiasmo. Vamos a dejar un poco a un lado en este mes de diciembre la política para dedicarnos a hacer una causa altruista, una labor altruista y que tiene que ver con esta campaña que se llama Revive tu Juguete. Revive tu Juguete implica hacer un llamado a todos y a todos los niños de Colima para que nos donen sus juguetes, especialmente aquellos que ya no utilizan. Aquellos juguetes que estén en buen estado los vamos a reutilizar y les vamos a dar una segunda vida para que otro niño lo disfrute, especialmente niños que están en circunstancias adversas a los cuales sus padres no les pueden comprar juguetes para que tengan en esta Navidad. Y aquellos juguetes que ya estén en franco desuso, que estén rotos o que por alguna razón ya no tengan vida útil, los estaremos llevando a un centro de reciclado. Con esta campaña buscamos fomentar los valores en los niños de responsabilidad, es decir, que sepan que los juguetes tienen que cuidarlos y que cuando los juguetes por alguna razón ya no sirvan, pueden tener una alternativa diferente a un basurero. También buscamos fomentar el valor de la bondad, de la generosidad, que es muy importante porque nuestros niños tienen que saber que hay niños menos favorecidos y que aquellos juguetes que ya no utilizan harán muy felices a otros niños seguramente y que esto lo pueden hacer esta buena causa, este acto de bondad y de generosidad donando este juguete porque nadie más sabe como un niño que lo más importante es jugar y también muy importante es tener con qué hacerlo. Y entonces estaremos recolectando juguetes, aquí va a ser el centro de acopio permanente en Leónidas Chávez 178, esquina Beca Ranza, habrá este centro de acopio permanente de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y a su vez también estaremos teniendo módulos itinerantes, estaremos todos los días en las colonias con el trineo de Santa, el trineo de Marta, estaremos recorriendo todas las colonias donde les haremos el llamado pues casa por casa a muchas de las familias para que nos donen estos juguetes y que los podamos entregar. Vamos a hacer dos entregas, una en Navidad, el día 24 de diciembre, que la estaremos haciendo en casas hogares y otra el 6 de enero, que será con motivo del Día de Reyes, que ya será esta entrega masiva a niños de colonias de bajos recursos. Ahí estaremos haciendo entregas y buscaremos hacer muy felices a muchos niños y además generar conciencia en otros niños de que sus juguetes puedan tener una segunda vida y hacer muy felices a estos niños que seguramente por circunstancias distintas no tendrán la posibilidad de contar con un juguete en esta Navidad.